¿Por dónde empezar? Si tú no tienes ni principio ni final, son tantas las razones Harían falta miles de canciones para explicar Un amor que no se puede enumerar y tantas bendiciones Harían falta miles de canciones y alguna más, y alguna más Mientras tenga vida, si me quedo a vos Voy a cantar miles de canciones sobre mi Dios Hoy que tengo vida, tengo otra razón Para cantar miles de canciones sobre este amor Y me harían falta más Miles de canciones Y sigo, y sigo, y sigo No pienso abandonar porque tú no lo haces conmigo Y lo haré hasta que todos hayan oído Y sigo, y sigo, y sigo Cantando de un amor que nunca se dio por vencido Que entregó su vida por ser mi amigo Y esa es mi verdad Y voy a cantar Mientras tenga vida, si me queda a vos Voy a cantar miles de canciones sobre mi Dios Hoy que tengo vida, tengo otra razón Para cantar miles de canciones sobre este amor Y me harían falta más Y más, y más, y más Miles de canciones No, no acabaría de cantar Todo lo que has hecho en mí Lo que siento yo por ti No, no acabaría de cantar Si cada amanecer Otra vez tú llenas con tu amor mi ser Llenas todo mi ser otra vez Y no callaré Mientras tenga vida, si me queda a vos Voy a cantar miles de canciones sobre mi Dios Hoy que tengo vida, tengo otra razón Para cantar miles de canciones sobre este amor Y me haría falta más Si las palabras no llegaran No, no acabaría de cantar Todo lo que has hecho en mí Lo que siento yo por ti No, no acabaría de explicar todo tu amor Ni con miles de canciones Y nada más Si me queda a vos Voy a cantar miles de canciones sobre mi Dios Hoy que tengo vida No, no acabaría de cantar miles de canciones sobre mi Dios No, no acabaría de cantar miles de canciones sobre mi Dios